...de libertad, ¿verdad? Pero a la fecha, gracias a Dios y con el apoyo de ellos, pues sí, se ha tratado de solventar lo más que se puede y estamos en lucha para lograr lo que el licenciado Urias acaba de mencionar, ¿verdad? Como dijo el comandante, también no se va a lograr de la noche a la mañana porque es un cáncer que en esa cárcel ya estaba cuando yo llegué, ¿verdad? Entonces, han habido en 13 días, han habido dos amotinamientos, pero la persona que los llevaba, que los hacía y que incitaba al demás personal, pues ya fue trasladada a otro lugar, a otra cárcel, ¿verdad? De igual forma, ayer, pues fueron trasladados cinco privados de libertad que a él lo seguían y que después del amotinamiento querían seguir incitando a la población reclusa para que me sacaran a mi persona y que... y seguir ellos en lo mismo, ¿verdad? Al parecer están recibiendo órdenes de parte de esa persona de allá donde se encuentra, pero no vamos a descansar hasta mandar hasta el último que esté haciendo esas cosas anómalas dentro de la cárcel. Bueno, pues actualmente se cuenta con la cantidad de cuatrocientos, de trescientos cincuenta y siete privados de libertad. Tenemos ocho sentenciados y cinco por falta. Hacinamiento, pues ya es poco el hacinamiento que hay, ¿verdad? Entonces, creo que unidos todos lo vamos a lograr. Se tiene la problemática, pues, de la basura y del agua. Hemos hecho varias reuniones y no se ha tenido resultados de nadie, ¿verdad? Entonces los privados de libertad, ellos mismos pagan el tren del camión de aseo, ¿verdad? Y la basura, el agua, corre por cuenta de ellos siempre, ¿verdad? No se tiene el apoyo de ninguna autoridad por el momento, pues puede ser de que por eso es de que ellos tratan de venir y cobrar algún tipo de extorsión ahí, talacha como se le llama, porque si no, ¿de dónde va a sacar esa gente? ¿verdad? Entonces, pero si todos nos ponemos y aportamos un poco, yo creo de que vamos a lograr de que la cárcel de Gutiapa no haya, no se dé ese tipo de problema que se está dando.